¡Buenos días para todos! Bienvenidos a una edición más del viernes, de nuestro viernes académico. Ya no sabemos cuántas son las ediciones, así que eso, la verdad es que les habla y les alegra muchísimo. Una consideración de un minuto antes de comenzar. Cuando en el año 2004, el doctor Guillermo Sánchez Medina propuso a la docencia y a la dirección del instituto que se hiciera esta reunión para escuchar a los grandes profesores, que muchas veces no teníamos oportunidad de verlos en los seminarios. Nos planteamos el reto de hacer una reunión cada 15 días, en compañía del doctor García, nos planteamos ese reto que se ha venido cumpliendo a través de los años. Creo que para sorpresa nuestra, hemos sido muy juiciosos en el cumplimiento de lo que nos propusimos. Y como dijo Carlos Felizón, en alguna ocasión esta es la única reunión de psiquiatría que permanece en el tiempo y que estamos muy orgullosos de presentarla para nuestros residentes. La verdad, con el tiempo hemos ido aprendiendo de la experiencia y hemos estado combinando la larguísima experiencia de los grandes profesores como los que hoy no, no fue nada acá, el doctor Bruno, el profesor Italo de Ruggiero, el doctor Sánchez Medina, tantos aquí en este salón que ya tienen esa característica de ser profesores de muchas generaciones porque casi todos fueron profesores míos y yo ya soy profesor de varias generaciones. Hoy tenemos, con esa pequeña introducción que hago es para decirles que hoy tenemos una alegría inmensa de recibir en esta casa a una persona que pertenece a una generación mucho más joven que la nuestra, alumna nuestra que ha hecho una carrera como psiquiatra y ahora aproximándose a las ideas psicoanalíticas que tiene un tema que obviamente es apasionante para todos, en especial para quienes hablan y un reto para la psiquiatría que es el tema del trastorno antisocial de la personalidad. La doctora Diana Mayorga Fonseca, además de ser médico, psiquiatra, agresada del programa de posgrado de la Universidad del Bosque y el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, además de haber sido por algunos años profesora en la modalidad de médico de planta del Instituto de también algunas generaciones de psiquiatras, es miembro del Instituto, de los miembros más jóvenes del Instituto, cosa que nos enorgullece grandemente y nos enorgullece tenerla en esta casa como conferencista. Así que bienvenida, doctora Diana Mayorga, y la escuchamos. Muy buenos días, yo me siento muy honrada por esta invitación que me hizo el doctor Iván Jiménez, el doctor Henry García, todos los profesores, o sea, una oportunidad de volver aquí a la casa, estar con los residentes, pues, para compartirles una experiencia, una aproximación acerca, pues, de este tema, que es tan apasionante, como lo decía el doctor Jiménez, el cual es el trastorno antisocial de la personalidad. En mi caso, entonces, en nuestra exposición vamos a tener, pues, los diferentes ítems. Empezamos con la definición del trastorno antisocial de la personalidad. Según el trastorno antisocial, es una incapacidad que tiene la persona para adaptarse a las reglas sociales que rigen los aspectos de la vida humana. Tenemos otra definición basada en un enfoque biopsicosocial, en donde nos dice que los antisociales están orientados activamente a satisfacer sus necesidades propias, manipulando el ambiente y basados en un comportamiento dirigido por la despoblina. Unos datos de epidemiología. Este trastorno se presenta con una prevalencia del 3% en varones y de un 1% en mujeres. Se ha observado que en las mujeres, los primeros síntomas de este trastorno o de estos ramos se van a evidenciar antes de la pubertad. Y en los varones, la aparición va a ser mucho más central, inclusive en la etapa del infante. En una población, pues, muy especial, que es la población carcelaria, se ha visto que la prevalencia es aproximadamente de un 75%. Y lo mismo en los estudios que se han realizado. Se observa que hay un patrón familiar cinco veces mayor entre familiares de primer grado en varones afectados. Una pequeña reseña histórica. Este trastorno, todos estos comportamientos antisociales, se vienen documentando desde la Antigua Grecia. Pero, digamos, las primeras descripciones se empezaron a tener en cuenta con PINEL en el año 1806, perdonad, en francés, lo voy a decir en español, con su término polirresonante. Donde describía pacientes que realizan unos actos impulsivos y autocognitivos, pero que tenían una capacidad de razonamiento y de conciencia total de esos actos. Otro autor es Richard, que en 1835 también utilizó el término locura moral. ¿Qué pasaba aquí con esos personajes? Que iban a presentar diversos estados, tanto emocionales como mentales, con la incapacidad de guiarse con parámetros como la rectitud, la bondad y la responsabilidad. Otro autor que se aproximó mucho a la descripción de estos ramos antisociales es Koch. En 1891, utilizan la terminología de inferioridad psicopática. En donde, de pronto, hace como una descripción de la posible disminución de una constitución cerebral. Y de los autores que más han escrito acerca del trastorno antisocial de la personalidad, ha sido Click Click, sobre todo en el año 1941, donde a través de su libro máximo, empieza un constructo de la psicopatía en su versión más moderna. Y a raíz de eso, se empieza a abrir una línea de investigación que sigue hasta la actualidad. Precisamente, para ahondar, pues, con todos los postulados que Click Click Compartía, entonces, el libro La Máscara de la Cordura, Mask of Sainte, empieza a ser una descripción de estos sujetos que van a tener estas características. He comentado, pueden ser sujetos que tienen o tienden a disfrazarse con atabidos de normalidad. Provenían de hogares estructurados, es decir, donde estaban los padres, les daban una contención, les daban cariño y, digamos, satisfacían sus necesidades. Quiero pasar también con estos sujetos. Había una incapacidad para entender esa dimensión emocional del lenguaje. Algo que es fundamental, pues, para esos sentimientos de vinculación y de empatía. La mayoría son mentirosos patológicos y, algo importante, había una insensibilidad hacia la humillación. Hay dos términos muy parecidos, que son la psicopatía y la sociopatía. Ustedes dirán, pues, ¿en dónde recibe esa diferencia? ¿En cuanto al origen del trastorno? Cuando hablamos de psicópatas, hay una disposición constitucional hacia esa criminalidad. Y ya cuando es un sociópata, es decir, son sujetos biológicamente normales, pero que con el tiempo van a desarrollar las características antisociales. ¿Cómo las llegan a, de pronto, a desarrollar? A través de un, no sé, socialización incompetente o sí. ¿Qué sucede acá? Que el modelo parental es de psicólogos. Son padres ausentes, negligentes, que van a ir originando con el tiempo todas esas características antisociales. Aquí, ya nos vamos adentrando mucho más para ir, bueno, identificando estos sujetos y qué características, bueno, nos van a, de pronto, a llevar a una identificación más fácil. Son personas que van a dar siempre una imagen peligrosa y agresiva. Va a ser la defensa que van a utilizar. Importante, que haya una presencia del trastorno bisocial antes de los 15 años. Que tengan una carencia de conciencia y una ausencia de todo remordimiento de las acciones que vayan a realizar. Ponen en peligro constantemente su seguridad y la de los demás. E igualmente, tienen una incapacidad para mantener un trabajo. En cuanto al diagnóstico, ya en una entrevista clínica, son personas que casi siempre tienen a confundir al clínico más experto. Porque, pues, precisamente, la misión de ellos es engañar, camuflar como todos esos rasgos de personalidad que tienen. Y, precisamente, en una entrevista, pueden parecer tranquilos, creíbles, pero, como nos hablaba Kiki, en la máscara de la cordura, ¿qué pasa en el fondo? Están expondiendo tensión, hostilidad, ira y muchísima irritabilidad. ¿Qué se ha observado también, de pronto, para hacer una aproximación diagnóstica? En las exploraciones neurológicas, se han observado algunas anormalidades en el electroencefalográfico. E igualmente, se empiezan a evidenciar signos neurológicos 9, que de pronto nos pueden sugerir una minimalismo cerebral. Estos son los diagnósticos según el DSM-IV. O sea, compilan todo lo que, de pronto, hasta el momento yo he comentado. Aquí hablan, entonces, de un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás. Y, además, van a presentar este comportamiento antes de los 15 años. Pero, para hacer un diagnóstico de trascorso antisocial, tienen que tener, por lo menos, tres de los siguientes índices. ¿Qué son? Este es el trato para adaptarse a las normas sociales. Y, digámoslo, mantener un comportamiento legal. Digámoslo, como yo voy a indicar, personas que están delimitiendo permanentemente y que muy probablemente van a pasar la mayoría de su tiempo en centros de reclusión. ¿Qué otro ítem? La deshonestidad. Esto casi siempre se caracteriza por personas que tienden a mentir repetidamente, utilizan un alias y estafan a otras personas, sobre todo para obtener un beneficio personal o, muchas veces, solo por el placer. Tercero, la impulsividad o esa incapacidad para planificar el futuro. Cuarto, la imitabilidad y la agresividad. Sí, no lo evidencian tanto las peleas físicas repetidas y las agresiones que hacen a los demás. Quinto, una despreocupación intrudente, tanto por su seguridad propia como la de los demás. Sexto, una irresponsabilidad persistente, que se ve indicada, digamos, por la incapacidad de mantener un trabajo constante y de hacerse cargo de las obligaciones económicas. En estos casos, por ejemplo, vemos muchos padres que no van a asumir de pronto las pensiones alimentarias o que, de pronto, van a dejar abandonados sus hogares. La falta de los remordimientos, que va a indicar una indiferencia o, sobre todo, una justificación para haber dañado, maltratado y robado a nosotros. Otro ítem importante, el sujeto, al menos debe tener ya 18 años, deben existir pruebas de un trastorno disocial, como les decía, antes de los 15 años. Y algo muy importante, este comportamiento antisocial no puede aparecer en el transcurso de una esquizofrenia o de un episodio malo. Como todos, compartimos algunos rasgos sin llegar a ser patológicos. Aquí ustedes encontrarán ciertas descripciones, bueno, que de pronto, ciertas personas les han ayudado a ascender en posiciones, mantener cargos de poder, sin llegar a ser un trastorno. Vemos, por ejemplo, son personas que tienen una capacidad para la autosuficiencia, son ambiciosos, pero, importante, no tienen culpa ante la explotación de las otras personas. Altamente competitivos y tienen una persecución constructiva de la individualidad y de la autodeterminación. No presentan problemas legales, ¿por qué? Aunque engañen, timen a las personas, son unos hábiles encubridores. Y no van a demostrar abiertamente nuestras físicas. Aquí ampliamos un poco más de ese constructo. Hablamos de estilo versus el trastorno. Las personas que tienen un estilo, ¿cómo se van a caracterizar? Van a tener un propio sistema de valores, que lo van a ajustar a su entorno. Mientras que en el trastorno ya hay una violación repetida de esas normas sociales. En el estilo no va a implicar fraudes abiertos, porque estos personajes son escurridios, encubridores. En el trastorno sí se van a utilizar diversas formas de engaño. En el estilo, la persona es mucho más indulgente consigo misma. Mientras que en el trastorno es impulsivo sin pensar en las consecuencias. Y en el estilo, hay una agresividad que es preceptible a través de las actitudes. O sea, no es francamente posible. En cambio, en el trastorno, esa agresividad se va a hacer muy evidente a través de las peleas físicas costas. Continuando con este paralelo, en el estilo hay una mayor resistencia a riesgos. Mientras que observamos que en el trastorno hay una total despreocupación, hay una imprudencia por su seguridad y la de nosotros. En el estilo, el sujeto se mantiene libre de limitaciones externas y se evidencia también un despilfarro imprudente. En cuanto al trastorno, lo mismo. Hay una irresponsabilidad persistente en el trabajo y en la economía. En cuanto al estilo, el sujeto logra una satisfacción a través de una manera agresiva, pero hay algo de respeto hacia la parte ética, social y legal. Ya en la parte del trastorno, hay una falta total de rebondimiento y siempre va a haber una justificación para haber causado un daño a los demás. Existen cinco variantes cuando hablamos del trastorno antisocial de la personalidad. Esto está basado en los estudios que hizo Millón. Entonces yo me voy a basar en esa esquematización que hizo Millón con respecto al trastorno antisocial. Habla él de una variante que es el antisocial codicioso. ¿Qué pasa aquí? Aquí se combinan tanto los rasgos antisociales como algunas características y rasgos narcisistas. ¿Cómo podemos de pronto diferenciar algunos sujetos de esta índole? Se van a sentir que han sido privados intencionalmente. Es decir, que la vida ha sido injusta con ellos, que les ha quitado muchas oportunidades de la vida. Es decir, precisamente por eso buscan ser retartidos. Son envidiosos, insatisfechos crónicos y, como sea, van a conseguir ese placer. Más al conseguir las cosas que en el poseer. Y lo mismo van a ser personas muy codiciosas, avalas y escatimadores. Pero que no van a llegar a un nivel de crueldad física como en otras variantes. Una segunda variante. Este es el antisocial arriesgado. Aquí comparte tanto los rasgos antisociales como los rasgos histriónicos. ¿Cómo vemos a una persona con esta variante? Es arriesgado, temerario, osado, aventurero. Es decir, desequilibrado en cualquier momento. Es decir, puede tomar decisiones impulsivas que pongan, bueno, en riesgo su seguridad. Persigue empresas arriesgadas. Todo para dar esa imagen de poder y de autosuficientes. Y es irresponsable de esos actos y, bueno, mira, condensan las consecuencias de esos actos. Una tercera variante es el antisocial nómada. Aquí, pues, ya le conjugan tanto rasgos histrióides o rasgos, pues, evitadores combinados con los rasgos antisociales. Son personas, bueno, aún más que se sienten predestinados a la enfermedad, condenados por la vida. Son los personajes que se instalan en la periferia. Tienden a ser los vagabundos, los inadaptados, los marginados. Y, impulsivamente, son labornoveninos. Pero, cuando están bajo el influjo del alcohol y de las sustancias, pueden ser personas muy proches. Encontramos el antisocial malevolente. Acá encontramos rasgos paranoides y sádicos, combinados con él y los rasgos antisociales. Acá, ¿qué pasa con estas personas? Siempre van a anticipar una traición y un castigo con las personas que los rodean. Desean venganza, son rencorosos y bastante despiadados. Libres de culpa, brutales e insensibles. Entonces, son las personas que cometen los actos más violentos y, de pronto, no sé, más desagradables que a veces la sociedad tiene que contemplar. Y, por último, hay una variante que es el antisocial que defiende su reputación. Este también puede compartir algo de rasgos histriónicos, tanto como narcisistas. Pero, entonces, acá están en una menor estado. Son personajes que van a tener la necesidad de que siempre se les considere como intachables e invencibles. Intransigentes, en cuanto a alguna persona o condición, van a poder, en el predicho, su estado. Reacciona aisladamente ante cualquier desprecio. Y, para ellos, el ser duro y asertivo es un acto defensivo, precisamente que va a garantizar esa imagen de coraje. En cuanto a otras patologías, como es el trastorno límite o el trastorno relacionado con sustancias, ¿cómo hacemos la diferenciación con algún sujeto con el trastorno antisocial? Por ejemplo, en el trastorno límite, los pacientes van a manipular para llamar la atención, mientras que los antisociales van a manipular para sacar provecho y lograr una gratificación material. ¿Qué otra característica? Los antisociales son menos inestables emocionalmente, pero son más agresivos. Y, en cuanto al trastorno relacionado con sustancias, algo importante, esta presencia de sustancias y de alcohol tiene que darse en vez de la niñez y continuar en la etapa del adulto. Hablamos ahora, pues, de las teorías. Vamos a enfocarnos desde el punto de vista biológico, psicodinámico, interpersonal y cognitivo. En la parte biológica, se manejan dos factores. Uno es el factor biológico, y de aquí desglosamos dos tipos. El primero es, y es que va a tener una afectación directa sobre el organismo. Acá hablamos del temperamento, que es una característica innata del sujeto, y las enfermedades genéticas. Y un segundo tipo, es el que va a acompañar la aparición de un síndrome con una función incierta en el desarrollo. Aquí contemplamos lo que son los factores congénitos, los factores hormonales, las estructuras cerebrales y los patrones de neurotransmisión. Volvemos a Clifford, en 1950, él hacía una descripción de niños, a los cuales llamó psicópatas primarios. ¿Qué pasaba con estos niños? Él los describía que son niños que ningún padre va a poder educar. ¿Por qué? Son niños nacidos en familias nucleares normales, lo que yo les comentaba. O sea, tradicionales, con cariño, donde se les daba como toda esa contención, se les mostraban los límites, pero aún así violaban las normas sociales. ¿Qué descubría o qué de pronto él evidenciaba con el tiempo? Que estos niños padecían algo que se llama afasia semántica. ¿En qué consiste esto? Que es una incapacidad innata para entender y expresar el significado de las experiencias emocionales, pero con la diferencia de que hay una comprensión normal del lenguaje. Otros autores, como Hart, en 1993, hablan acerca de un retraso en el desarrollo de la madurez física del cerebro. Otro autores, ellos y Gilles, en 1992, hablaban y postulaban acerca de una deficiencia en la actividad del lóbulo frontal. Algo, digamoslo, pues que complementa todo lo que vemos como la falta de atención a la moralidad, que es inclusive lo que observamos en pacientes con las tendencias frontotemporales, que los lleva a ser pues agresivos, desinhibidos y con toda pues la pérdida de control en su parte motora. Otro autores, Gilles, en 1985, nos habla de personalidades antisociales que van a presentar una menor activación cortical, pero con una mayor desinhibición motora, que los lleva a ser bastante impulsivos. EICEN, en 1975, nos habla de un problema de activación fisiológica. ¿Qué pasa acá? Hay una pérdida del miedo ante la amenaza. Es decir, el sujeto no va a reaccionar. ¿Y aquí qué nos pasa? No hay un aprendizaje del expediente. Lowe, en 1977, se aproximó mucho a esta teoría de EICEN, ya que él hablaba que había una menor activación basal del sistema nervioso autónomo. Entonces, en los sujetos que estudió, observaba que ante la exposición a un riesgo algo amenazante, los sujetos no tenían aumentos de las frecuencias cardíacas. Es decir, no había como una activación suficiente de todo este sistema noradrenérico. FIBER, en 1993, asociaba los niveles bajos de serotonina con comportamientos agresivos e impulsivos. Y un autor muy importante en este enfoque biológico es Cloninger. Él postula, en 1987, el modelo neurobiológico de la personalidad. Él contempla tres ítems importantísimos en los que se basó toda la observación que él tuvo con estos sujetos. El primero es, una elevada búsqueda de la novedad. Las personas antisociales son personas que no toleran el sedio. Siempre están buscando experiencias, son aventureros. Tienen una baja evitación del daño. Precisamente, como son impulsivos, tampoco van a tener en cuenta las consecuencias que tengan sobre el mismo o los demás. Y la baja dependencia de recompensa social. Como son personas que se sienten aisladas, humilladas, que fueron relegadas de cualquier privilegio, entonces esta parte no les tiene, digamos, la mayor importancia. Igualmente, él describía a algunos sujetos bajo la terminología del psicópata primario. Y, ¿qué características evidenciaron? Quedan personas agresivas, hostiles y oportunistas, que complementan toda esta teoría con la que él basó sus estudios. La segunda perspectiva que vamos a manejar es la psicodinámica. Aquí un postulado importantísimo. El desarrollo normal va encaminado precisamente a demorar esa gratificación inmediata y que vaya a ser centrada en uno mismo. Entonces, ¿qué sucede en los personajes antisociales? Este yo se desarrolla. Ser, no hay un desarrollo del superyo. Entonces, con base en esto, esta personalidad va a estar dominada por un ello infantil, que a su vez va a estar regido por el principio del placer, principalmente. Y al estar regido por ese principio del placer, entonces, claro, el ello va a estar dominado por ese sexo y esa agresividad, esos instintos que van a exigirle al sujeto una gratificación inmediata. Igualmente, el ello no va a poder tolerar la frustración. Lo mismo, el ello solo va a reconocer sus propios impulsos y va a estar permanentemente en una persecución egoísta de su propia satisfacción. Y además, algo muy importante, los antisociales no tienen una voz interna que vaya a moderar sus actos. Con respecto a la anterior idea, entonces, al no tener una conciencia, entonces, el yo es libre, bueno, de seguir cualquier camino de gratificación que el intelecto le pueda llegar a permitir y a imaginar. Y según ese intelecto y el grado de desarrollo del principio de realidad, entonces, estos individuos van a ser mucho más sutiles, más deshonestos y peligrosos. Claro, porque van a ser más inteligentes, van a dar de pronto aquí a tener más empatía y van a poder desarrollar sus actividades antisociales con mayor facilidad. Igualmente, entonces, van a simular esta empatía. Lo que yo les hablaba anteriormente, ellos tienen esa incapacidad de expresar, ese lenguaje emocional, de entenderlo. Pero, algunos son bastante hábiles y, bueno, logran inclusive llegar a simular empatía con las personas que los rodean. Pero, entonces, acá se va a emparejar precisamente con esta asusia intelectual. Y que aún más los va a hacer, pues, mucho más peligrosos. Otro postulado importantísimo en la perspectiva psicodinámica. Los mecanismos de defensa son dispersos. Aquí, todo está basado en el principio de realidad. Algunos llegan a experimentar la ansiedad. Pero, ¿cómo se relaciona esa ansiedad? Es el miedo a ser atrapados y castigados. Entendamos esto. Esa ansiedad que va a experimentar ese sujeto es la ansiedad real del yo. Más no, la ansiedad moral del superyo. Ya que ese superyo, como les decía, no se ha desarrollado. Y alguno, de pronto, de los mecanismos de defensa que más se pueden asociar es el de la proyección. Que acompaña actualmente la acción impulsiva que va a justificar la agresividad de esos sujetos. Una tercera perspectiva en la perspectiva interpersonales. Un autor importantísimo en este enfoque de Benjamin, en 1996, nos hacía una descripción de cómo era el comportamiento de estos sujetos antisociales. Decía, bueno, para ellos, la moralidad es una ilusión, la bondad una debilidad y la confianza es ingenua. Y ampliaba igualmente de dónde se originaban estos sujetos que más adelante iban a desarrollar las características antisociales. Entonces, él postulaba que eran niños que eran expuestos a negligencia, a hostilidad y a uso físico. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Van a aprender que el mundo es inclemente, que es frío, que es hostil. Y van a generar unos resentimientos prolongados. Con base de ellos, entonces, no van a tener consecuencia de sus actos. Igualmente, por esa falta de control paterno adecuado, entonces, ellos nunca van a aprender a controlar la agresividad. Van a desarrollar un resentimiento desbordante ante cualquier intento de control y precisamente de intromisión en las actividades o pensamientos que ellos tengan. Y van a tener un deseo fundamental de liberarse de todas las limitaciones. Llámense rutinas, responsabilidades y vínculos personales. Por eso era que hablábamos en el paralelo que son personas que no tienen esa capacidad de mantener un trabajo, de pronto de mantener un hogar. La cuarta perspectiva es la perspectiva cognitiva. El planteamiento básico de ellos, en que consta que hay una escasa capacidad de planificar y de contemplar las consecuencias de esos actos. Igualmente, los dos personajes antisociales son incapaces de acumular los conocimientos y por esta razón no pueden sacar provecho de la experiencia. Solo van a conocer de sus deseos inmediatos, y lo que yo les decía, hay una intolerancia anterio y una necesidad permanente de excitación, buscándola y lográndola como sé. Y la creencia básica, que fue postulada por Beck y Friedman en 1990, es que los pacientes antisociales tienden a verse como fuertes e independientes, ya que van a considerar el mundo como algo así. Entonces ellos tienen que mantenerse a la defensiva, bueno, y protegerse de la manera que sea. En esta diapositiva, pues me permito hacer como un resumen de lo que yo he expuesto en cuanto a las características, los estilos, las variantes del trastorno antisocial. Aquí hablamos tanto de los ámbitos funcionales como de los ámbitos estructurales. En cuanto a la parte funcional, ¿qué observamos en sujeto antisocial? Es observablemente impulsivo. Ya sabemos, esta impulsividad es dada, pues no hubo un control de los padres que pusieran, pues, límites claros. Es interpersonalmente irresponsable, cognitivamente desviado, por esas creencias básicas de las cuales nos hablaba Beck. Y manejan unos mecanismos de impulsividad y de actuación. En cuanto a la parte estructural, manejan una autoimagen autóctona. O sea, como siempre, van a ser sujetos egoístas, ególatras, que no van a tener en cuenta a uno. Mantienen unas representaciones objetales degradadas. Como no hubo un modelo parental adecuado, entonces las demás personas van a atender siempre agredidos. Tienen una organización indisciplinada. O sea, son personas que no tienen proyectos, no manejan de pronto actividades que implican algún tipo de obligación. Y manejan también un estado de ánimo intensivo. Aunque algunos, como les decía, pueden simular algo de empatía. ¿Qué síntomas se han podido asociar con los pacientes que tienen el trastorno antisocial? Algunos pueden llegar a experimentar la ansiedad. Pero cuando, bueno, se puede desarrollar esta ansiedad cuando pueden ser, digamoslo, no sé, controlados. Y también que vayan a llevar como a una manipulación. O que pudieran ser encarcelados o, pues igualmente, atrapados en los hechos delíquidos que están cometiendo. En cuanto al abuso de sustancias, ¿qué buscan con ese abuso de sustancias? Una gratificación inmediata. Un desafío de la cultura. O sea, disminuir precisamente esa ansiedad. Y algunos llegan a automedicarte cuando aparecen síntomas de índole esquizofrénico o disociativo. Pero importante, tenemos que remontarnos al DSM-4. O sea, que estos síntomas no vayan a aparecer en el transcurso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. E igualmente, se ha visto que muchos sujetos con trastorno antisocial tienen una larga historia de depresión. Que va a incrementar esos comportamientos impulsivos. Entramos, pues, a un campo muy interesante que es la terapia. Y puede ser a veces el más frustrante. Porque los resultados, pues, con estas personas son poco, pues, halagadores. Y promisorios. La mayoría de personas que van a una terapia tienen que ser obligados. Porque hay una solicitud de tratamiento, bueno, consecuencia de un ultimátum. Ya sea, bueno, que tienen una demanda, que los van a llevar a la cárcel, porque no han pagado una pensión alimentaria. Y, ¿qué pasa? Esta terapia va a estar regida por unas intervenciones dirigidas implícitamente a darle contención a este paciente. Para que no siga desarrollando estos datos. Benjamin, en 1996, consignó como un objetivo final en cuanto a la terapia. Y él plantea que hay que conseguir un sentimiento de apego, alianza terapéutica, que vaya a superar este deseo de estafar al clínico. Como, pues, es el modus operandi de estas personas. Claro, el clínico no está exento de también caer en toda esta trampa del personaje antisocial. Entonces, por eso es importantísima la alianza terapéutica. ¿Cómo puede llegar a lograr? Facilitando la internalización de valores. Ojo, el terapeuta, asumiendo una posición de poder benébolo, como si fuera casi un padre, que le ayude a ver, bueno, la importancia de los límites, de los valores, y que poco a poco, ese individuo pueda ir introyectando todos estos postulados. Algo que no se dio durante el empate. También, reconocer las recompensas, los castigos, para esos comportamientos erróneos habituales. Y algo también muy importante, reconocer la implicación de su comportamiento y que éste va a tener consecuencias para ellos mismos. O sea, que no sólo van a ser para los demás, sino también, él puede ser perjudicado. Y algo también importantísimo, la terapia. ¿Cuáles deben ser las características del terapeuta? Hay psiquiatras, psicólogos, bueno, que están apasionados con todo este tipo de patologías, pero deben tener unas características especiales. ¿Cuáles pueden ser? Tener una seguridad en sí misma. No dejarse envolver por el discurso del antisocial, que puede ser muy convincente. Mantener una objetividad fiable, pero no falida. Y mantener un estilo interpersonal relajado, pero no defensivo, porque el estilo del antisocial se va a cerrar totalmente y no va a colaborar con la terapia. Tener un sentido claro de esos límites interpersonales, porque como ellos son hábiles, pueden empezar a indagar la vida personal del terapeuta, bueno, y tratarlo casi como si fuera un amigo. Y aquí se pierde pues toda la alianza terapéutica. Y algo también importante es tener un gran sentido del humor. Y como una consideración final. Alexander en 1930 tenía este postulado. Ni todos los antisociales son criminales, ni tampoco todos los criminales son antisociales.